Donde vemos en el Senado al señor Cristian Hernández Fuentes, quien al parecer será el próximo asesor del señor senador Alejandro Muradino Josa, a quien los escándalos en Oaxaca lo han llevado a donde el pueblo de Oaxaca fue saqueado durante su gobierno, donde tiene varias carpetas de investigación y desgraciadamente hoy goza de fuero como senador de la República, lo cual como oaxaqueña y como oaxaqueños nos indigna este tipo de acciones que aparte de robarle a nuestro estado, aparte de proteger a delincuentes que se dedicaron a robar identidad, que se dedicaron a robar terrenos y que se dedicaron a hacer una serie de atropellos, hoy lo veamos como asesor de Alejandro Muradino Josa, terrible. Recordemos que Cristian Hernández fue el ejecutor de un sinfín de despojos cuando era el encargado del registro civil durante el mandato como gobierno, el titular Alejandro Muradino Josa. Este personaje fue detenido junto con Juan Gabriel Mateo Rodríguez, a quienes se le señalaba como los responsables de usurpación de funciones que sirvió para el despojo de múltiples propiedades que representaban el patrimonio de los afectados. Entre ellos están los hermanos Gómez Consati, que hoy uno de ellos me acompaña. Es increíble que el juez federal encargado de las acusaciones de robo de identidad y en consecuencia despojo, absolvió a estas personas con lo que se vio afectado los intereses de las víctimas. Para evitar este tipo de injusticias es que hoy en ese gran análisis de la reforma al poder judicial que se encuentra en revisión en esta Cámara de Diputados, con esa reforma se busca separar de los grupos y mafias del poder como esta que representa Alejandro Muradino enojosa. Y toda la bola de delincuentes que se dedicaron a despojar en Oaxaca y en otros lugares, tenemos que volver nuevamente y regresarle y devolver la confianza a la ciudadanía mexicana y oaxaqueña que ha perdido la credibilidad en las instancias de impartición de justicia.